¡Ayyy! ¡Que le avise! ¡Ah, ya! ¡Claro! Dicen que de San José viene un monstruo, va para el Caribe Sur. Viene a dejar sin trabajo a mi gente, dejar a desolación. Dicen que va a demoler edificios, casita hacia el restaurante. Que nos heredó mi viejo abuelito, después de morir papá. ¡Ay, que será de mi puerto viejo! ¡Ay, que será de Manzanillo! ¿Qué pasará con Linda Cahuita? ¡Ay, cómo sofre Puerto Limón! Dicen que ya en el Pacífico hay playas donde tú no puedes ir. ¿Por qué pertenecen a Don El Gibson y a cuatro políticos? Me dijo un amigo que un día lo echaron de Playa Meliaco en Chal. Le dijeron, si no eres nuestro cliente, pues póngase a caminar. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué hay de los 200 metros? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Por qué viene a atropellarnos? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Dígame cuál es la bronca. ¡Ay, qué será de mi puerto viejo! ¡Ay, qué será de Manzanillo! ¿Qué pasará con Linda Cahuita? ¡Ay, cómo sofre Puerto Limón! ¡Ay, qué será de Manzanillo! ¡Ay, qué será de Manzanillo! Dicen que allá en el Pacífico hay playas Donde tú no puedes ir Porque pertenecen a Don Mel Gibson Y a cuatro políticos Me contó un amigo que un día lo echaron De playa Melía Conchal Le dijeron si no eres nuestro cliente Pues póngase a caminar ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Que hay de los doscientos metros ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Por qué viene a atropellarnos? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Dígame cuál es la bronca ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? No me casan nuestra herencia Ay, ¿qué será de mi puerto viejo? Ay, ¿qué será de Manzanillo? ¿Qué pasará con linda cabuita? Ay, ¿cómo sufre el puerto de amor? Ay, ¿qué será de playa chiquita? Ay, ¿qué será de manzanillo? Ay, ¿qué será de mi puerto viejo? Ay, ¿qué será de manzanillo? Ay, ¿qué será de manzanillo? ¿Qué pasará con linda cabuita? Ay, ¿qué será de manzanillo? Ay, ¿qué será de manzanillo? Bien, ¿qué será de manzanillo? Gracias.